¡Suscríbete al canal! Se desató por toda una eternidad Y de esa ira, de esa guerra de mente, nacieron las furias Ni titanes, ni diosas, ni mortales, ni sombras Las furias no obedecían a nadie Eran las guardianas del honor Las ejecutoras de los castigos La ruina de los traidores Cuando Zeus tomó el poder Vio que tenía poco que temer de las hermanas Pues solo castigarían a quienes consideraban culpables El primero de estos traidores fue Egeón el Hecatomplio Cuando la criatura hizo un pacto de sangre con Zeus Y esta traicionó al rey de los dioses Las furias entraron en acción Persiguieron implacables a Egeón Y tras capturarlo, lo torturaron sin piedad Porque la muerte era demasiado buena para este renegado Egeón el Hecatomplio fue un ejemplo para todos Una advertencia para quienes os harán romper un pacto de sangre con un dios Kratos El gran general espartano fue finalmente derrotado Enloquecido, torturado y desorientado El guerrero se vio atrapado como una mosca En la red de las furias Nunca, nunca más Hola Kratos Hola Kratos ¿Qué ocurre? Pareces confuso Kratos ¿Te cuesta recordar el tiempo que hemos pasado juntos? Sí, mi hermana Fue una cruzera Al interrumpirnos Alecto nunca ha sabido comportarse No pasa nada Sé muy bien cómo enseñar ¡Respeto! Por lo que has tomado Te debo eso ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Tu ira no significa nada Entraba en la tarea que tenía por delante Kratos no podía recordar las semanas previas a su cautiverio Al momento en que rompió su vínculo con Ares Dios de la guerra Estás confuso Pero tu habilidad no tiene igual ¿Quieres algo de mí? Sí Sí Pero este no es el modo de discutirlo No veo otro modo No hay razón para confiar en mí, Espartano Solo pido que lo intentes Tu mente está confusa, pero puedo ayudarte Creo que esto te pertenece Creo que esto te pertenece Usa estos objetos para apaciguar tu mente, Kratos Que no te engañen las ilusiones Ancesar las ilusiones Solo te veo a ti Bien Necesitarás estabilidad para lo que te aguarda ¿Y qué me aguarda? El camino a la libertad, Kratos ¿Libertad? Sí, libertad Liberarte de las furias que te persiguen sin piedad en nombre de Ares Y por fin Romper tu vínculo con el mismísimo dios de la guerra ¿Romper un juramento a un dios? Hablando de mentes La mía parece la menos preocupante Por su culpa pasas de la realidad a la ilusión en un instante ¡Es esa vida para un gran guerrero! Las furias están cerca No deben saber que hemos hablado Las distraeré La verdad te aguarda en Delfos, Kratos Busca al oráculo La ofrenda placerá al oráculo esta vez Lo sé No 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 Mi ofrenda Debe ser toda para ella Te tendrá que bastar ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Gracias! 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 ¡Rápido! Antes de que venga el amo ¡Tú! Os hemos dado todo lo necesario para lograrlo y aún así nos falláis Las estatuas ya deberían estar acabadas Nos habéis encargado algo gigantesco, amo Mis hermanos necesitan descanso y alimento ¿Quién te ha dado permiso para hablar? ¿Quién será el siguiente? ¡Tú! ¡Sí, tú! Ahora es tu misión, acabar las estatuas Así será Esperemos que lo hagas mejor que aquí, tu amigo Ya no podemos soportar veros Nos dais asco ¡Abajo de inútiles! ¡Penosos! ¡Todos ellos! ¿Arendas? ¡Vamos! ¡Vamos! Haz tu ofrenda para Letia. Nosotros decidiremos si es digna o no. No ofrezco nada. ¿Pretendes una audiencia con el oráculo? ¿Y aún así no traes ninguna ofrenda? Osado. Estúpido, pero osado. Aunque, debes tener una buena razón para buscar al oráculo cargando tal marca. Regresa cuando hayas traído. Un sacrificio apropiado. He venido a ver al oráculo. Y eso es lo que pretendo hacer. Me hubiese gustado escuchar tu historia, guerrero. Es una lástima que no puedas entrar en razón. Llévenselo. Tenemos que encontrar un mejor traficante de esclavos. No toleraremos tu imprudencia. No la verás. Tu deseo de ver el oráculo. Te matará. Tu deseo de ver el oráculo. Sé que gana él. Déjame en paz. Me encargaré de él. Tonto arrogante. No seremos vencidos. Puedes ser un gran guerrero, pero no tienes un lugar en nuestro templo. Nunca verás el oráculo. Bastante persistente, ¿no? Su persistencia solo significa su muerte. ¿Por qué le permitieron entrar a mí? ¡Mira el oráculo! ¡Mira el oráculo! ¡Mira el oráculo! ¡Mira el oráculo! Deja de jugar con ese tronto. ¡Mátalo, Castor! Cuatro, Castor! ¡Mira el oráculo! Me hartaré de suerte, pero Castor es imparable. ¡Has sellado el destino del oráculo! ¡Nunca sabrás de mí! ¡Me torturarán si fracaso! ¡No! 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 Una de las furias que forjó tu vínculo. Me hubieras matado antes de que hablara. Pues habla. ¿Qué te ha conducido a traicionar a los tuyos? Tú, Espartano. La injusticia de tu juramento me hizo dudar de ellos. ¿Será posible? Que incluso tras haber sufrido tanto no sepas por qué te eligieron. ¿Por qué te necesitaba Ares? ¿Por qué te siguen necesitando? Habla claro. Ah, Kratos. El dios de la guerra lleva años conspirando. Nací de la unión del dios de la guerra y la reina de las furias. Lleno de ira y locura, Ares esperaba concebir al guerrero perfecto. Pero solo fui una decepción para él. Mis madres me salvaron. Me encargaron mantener los juramentos. Aunque era una gran carga, estaba decidido a ser útil a aquellas que decían amarme. Pero tú, Kratos. Pero tú, Kratos. Fue la misión de tu vínculo la que me hizo cuestionar las acciones de mi familia. Pedí consejo a Aletheia. Fue ella quien me reveló la conspiración de Ares para destronar a Zeus. Pero necesitaba al guerrero perfecto. Ares te modeló para destruir los muros del propio Olimpo. Ares, destruye a mis enemigos. ¡Y mi vida será tuya! Para que solo le pertenecieras a él, Ares y mi madre diseñaron tres misiones de sangre. Verter la sangre de tus enemigos. La sangre de inocentes. La sangre de los... El pasado, pasado está, Orkos. Un pasado que deseas rectificar. Y así lo haré sin la ayuda de una furia. Y así lo haré sin la ayuda de una furia. Cuando Kratos miró la gema, se dio cuenta de que solo debía luchar contra las fuerzas que corroían su mente. Con sus pensamientos ya claros, volvió su ira contra las furias que aún quedaban para derrotarlas. ¡Gloria, Kratos! ¡Gloria, Asparta! ¡Kratos, el conquistador! Te he observado a lo largo de los años. Cuando eras solo un muchacho, vi las señales. Ni siquiera la pérdida de tu hermano hizo que te desviaras de tu objetivo. Pero, la tragedia solo te hizo mejor. Refinaste tus habilidades. Y ahora, Kratos, has cumplido con tu promesa de grandeza. Has servido con honor. Nos diste la gloria a todos. Y hoy, tienes ganado tu lugar entre nosotros, como el más grande de todos los generales que Asparta ha conocido. Esto se debe registrar seguro. Registrar. Debo registrar. Debo registrar. Eres el espartano del que hablaba Orkos, ¿verdad? Esto tengo que registrarlo seguro. Esto tengo que registrarlo seguro. ¿Qué sabes del guardián del juramento? Sé que ha pagado por lo que ha hecho. Dicen que fue el primero que recibió la marca, pero a su padre no le gustó. ¿Cómo salió? No sé. Fui el primer hombre al que las furias trajeron aquí. ¿Ves? Lo he registrado todo. Orkos nació aquí. Después, sus madres, ellas, se volvieron... Solían ser justas, duras, pero justas. Tendrá algo que ver con Ares. Supongo. El modo en que lo trataron. A su propio hijo. No es motivo para traicionar a los tuyos. ¿Traicionó a su hijo? Te suena, ¿verdad? Pero lo hizo por ti. No le pedí ayuda. Pero la recibiste igual. ¿Verdad, Espartano? Esto va a ser una gran aportación para el registro. Si ni el placer de la carne o la gloria volverán a nosotros, solo queda una cosa por hacer. ¡No! 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 No importa que tengas el juguete de mi hijo, es tu corazón el que te traicionará. Kratos sabía que estaba cerca. Cerca del momento en que las ilusiones no tendrían poder sobre él. Cerca de la derrota de las furias y finalmente, cerca de la libertad que tan desesperadamente buscaba. Cuanto antes pasemos, Delos, mejor. Dicen que está maldito. Es una pena que no podamos navegar hacia el sur de Delos. Dicen que el gran Arquímedes construyó esa estatua para Apolo. ¿Por qué nos detenemos en esta isla maldita? Se ha ido. Vámonos de este horrible lugar. Rápido, antes de que caigamos en la maldición. Dejas un ejército desorganizado. Regresa, general. Guíanos a la victoria. No existes. Eres producto de mi mente. Regresa a tus raíces. Regresa a tu ser, espartano. Solo queremos llevarte a casa. ¡Mi casa es Esparta! Hermana, que vea qué hace Esparta con los traidores. ¡Haremos las cosas a mi modo! ¡Quítate! ¡Enseñaré cómo se hace! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Mi brazo! ¡Lo pagarás! Ven, hermana. Juntas derrotaremos a este mestizo. Ven, querido. Si dolor es lo que nos muestra, entonces dolor es lo que recibirá. ¡Ah! 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 ¡Basta! Es la hora, Grados. Regresa al lugar que te corresponde. Tal vez, si cumples bien con tu misión, incluso acabes en Olimpo un día. Nunca volveré a servir a Ares. Tus métodos no nos sirven, Megara. Yo me ocuparé de él. Regresarás. ¡Antes muerto! Debería haber hecho esto hace tiempo. ¿Orcos? ¿Es a esto a lo que hemos llegado? Esta vez, fracasarás. ¿Qué has hecho? ¡Patético Mecatrefe! ¡Encontradlos! ¡Nunca llegarás al faro espartano! No alcanzarás los ojos ahora que mis madres saben que vas tras ellos. Este poder me ayudó a huir del Hecatón, Kiro. ¿Y qué te ocurrirá a ti? Si no tienes éxito, mi destino estará igualmente sellado. Alecto ha destruido el único camino que lleva al faro. Antes podría haberte dicho cómo llegar. Pero ahora necesitas una ruta nueva. ¡Gracias! 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 Música 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 Ya no falta mucho Espartano En el interior están los ojos de la verdad Los ojos que mis madres arrancaron a Leceia Cuando descubrí la conspiración de mis padres para tomar el Olimpo No podía creer lo que me decía Leceia Entonces me mostró la verdad Que el dios de la guerra destruiría los muros del mismísimo Olimpo Sabía que debía detenerlos A Leceia y yo tratamos de advertir a Zeus Pero Ares enteró Y envió a mis madres tras nosotros Le arrancaron los ojos sin piedad a mi amada Fue prisionera en su propio templo Ares y mis madres sabían que si los ojos de la verdad se ocultaban Su malvada conspiración no se revelaría Y pronto reinarían sobre los propios dioses Para continuar con su plan necesitan que vuelvas Espartano Nada hará que se detengan hasta llevarte ante Ares Ares tendrá que buscar a otro que cumpla su voluntad Sé que harás lo correcto No, 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 no Lo siento Espartano Cuando supe que mis madres estaban cerca vine a avisarte Tenemos planes para ti, hijo de Todo este esfuerzo y aún fallas Vamos, hermanas Lo doblegaremos entre los muros de Legatón Kiro Kratos estaba derrotado Y esta vez ningún olímpico vendría en su ayuda Satisfechas Las hermanas volvieron a casa con su premio Entre los muros de su prisión Ahondaban en el alma rota del guerrero Para persuadirle de que volviera a su lugar Como sirviente de Ares No, 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 no Ha pasado mucho tiempo Nunca Nunca más No, 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 no No, no No, no No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podrás verla por la mañana. Ven. Con el tiempo olvidarás. Todo lo que has perdido volverá a ser tuyo. Si eso es lo que hará que siga sirviendo a Ares, eso será lo que tendrás. No. No es real. Yo seré tu realidad. Lo peor ya ha pasado, Espartano. Has realizado el sacrificio definitivo. Entrégate por completo a nosotras. Y podrás vivir en una feliz ilusión. Nunca. Pues que la muerte sea tu realidad. ¿Qué significa esto? Has elegido mal, Espartano. 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 ¡Hahaha! ¡Suscríbete! 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 Se lo has buscado a ti mismo, Stupia. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No nos desafiarás! ¡Suscríbete! 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 No mereces que se te llame Spantanon. ¡Lo he perdido todo por tu culpa! No estaban allí por casualidad, Kratos. ¿Crees querer la verdad? ¡Pero sólo lograrás dolor! Mi muerte no te liberará de esta locura. ¡Pero sólo lograrás dolor! ¡Pero sólo lograrás dolor! ¡Pero sólo lograrás dolor! ¡Pero sólo lograrás dolor! Yo no habría tenido la fuerza para elegir tu camino, Spantano. ¿Porcos? Yo habría aceptado lo que ofrecían mis madres. Prefiero vivir en la verdad. Temo que un día lamentes esas palabras. Ares sigue teniendo tu vínculo. ¡No puede ser! Antes de morir, mis madres volvieron a nombrarme guardián locuramente. Para que seas libre, debo morir a tus manos. ¡No lo entiendo! Si no me liberas, mi padre seguirá teniendo poder sobre ti. Aún peor, yo viviré una tortura eterna. ¡He derramado suficiente sangre inocente! Es el único modo, Spantano. Destruye el juramento. ¡Mata a Ares! Y tendrás tu venganza. Nunca fui el guerrero que mi padre deseaba, pero... Por favor, sólo te pido... que me concedas una muerte digna. Con la muerte de Orkos, se rompió finalmente el Pacto de Sangre con Ares. Y surgió en la mente de Kratos la dolorosa verdad. La verdad del crimen que había cometido. La muerte de su familia. Los estragos que había causado su implacable ambición. Surgieron con total claridad. Y se volvieron visiones. Que lo perseguirían hasta el fin de sus días. Libre de la locura de las furias. Pero aún torturado por la verdad de su pasado. Kratos dejó el único hogar que había conocido. Y se dispuso a inmediatar todos sus errores. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más... Se había prometido a sí mismo convertirse en campeón de los dioses del Olimpo. A cambio, esperaba librarse de las pesadillas que lo acosaban desde hacía mucho tiempo. Pero por ahora, su único respiro, su único alivio de los pecados de su pasado, lo encontraba en el fragor de la batalla. Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal inimaginable liberado sobre las costas de Atka por el ejército persa invasor. ¡Persa! ¡Qué mal has traído a esta ciudad! ¿Mal? No es mal lo que traigo, espartano. Traigo el poder de Persia y el sacramento de la purificación. Mientras hablamos, mi basilisco purifica esta tierra para que pueda abrazar la gloria del imperio persa. El Olimpo ha enviado un mensaje y estoy aquí para entregarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces no eres más que un mensajero! Así que llévale este mensaje de vuelta a tus diosecillos. Hace falta algo más que un patético espartano para detener el poder del imperio. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Perdóname la vida y te daré lo que pidas! No tienes nada que quiera, persa. Toma mi reino, mis mujeres, mi oro. No tomaré tus riquezas, pero tomaré tu vida. Cumpliendo el encargo de los dioses, Kratos derrotó al basilisco que habían traído los persas. Pero esta pequeña victoria no satisfacía al hombre que era conocido como el fantasma de Esparta. ¿Esto es todo lo que queréis que haga? ¡No hay nada más! Kratos, al ver al sol desplomarse del cielo y al mundo caer en la oscuridad, supo que no era una señal de los dioses. ¿A qué viene esta traición? Fijando su objetivo en el brillante horizonte, Kratos se dirigió hacia la luz misteriosa. Pero allí había algo más de lo que jamás pudo imaginar. El templo sobre el que se encontraba Kratos era el carro de Helios. Kratos, el medio de transporte que los corceles de fuego llevaban por el cielo cada día. Permitiendo que el brillo de Helios iluminase a toda la humanidad. Kratos. ¿Qué locura ha caído sobre nosotros? Kratos, no hay mucho tiempo. El Olimpo te necesita. Me he cansado de las peticiones de los dioses, Atenea. He dado suficiente. Ahora, líbrame de estas pesadillas. No eres quien para decir cuándo termina tu servidumbre. Conseguirás tu libertad a su debido tiempo. Pero por ahora, el Olimpo necesita tu obediencia total. El dios del sol ha sido expulsado del cielo. El templo sobre el que te encuentras es el carro de Helios. Sin su amo para gobernarlos, los corceles de fuego han traído al carro del sol a la tierra. Y sin Helios, no hay nadie que impida que Morfeo obtenga el poder de forma permanente. Muchos de los dioses se han visto sumidos en un profundo sueño. Pronto, todos sucumbiremos a las negras garras de Morfeo. ¿Qué quieres que haga? Debes encontrar a Helios y devolverlo al cielo para que el mundo de los dioses y el hombre no se pierda para siempre. Solo su luz puede liberar las garras de Morfeo. Atenea. ¡Atenea! ¡Atenea! El poder del dios del sol. Helios, posee el poder del sol. Un poder tan grande que puede destruir el mundo. No puede estar en manos de un titán. Por favor, toma el escudo del sol de su trono. Atraviesa las puertas del Olimpo y me encontrarás. ¡Aprisa, Kratos! Incluso ahora mi hermano sufre a manos de Atlas. Cuando Kratos entró en la cueva, Eos, diosa del amanecer y hermana de Helios, se sentó sobre él, visiblemente debilitada por la ausencia del sol. Bendito sea el señor Zeus por permitirte llegar hasta mí. El rey de los dioses no me ayudó, Eos. No soy más que un esclavo de Zeus y el Olimpo. Kratos, salva a mi hermano y él convencerá a Zeus de que te suelte y libere de los horrores de tu pasado. Te doy mi palabra. Los dioses han roto la palabra que me dieron muchas veces. Discúlpame si me cuesta creer en tus promesas. Sea como sea, Kratos, el fuego primordial está casi apagado. Sin Helios, la luz que da la vida al mundo no puede mantenerse. Si no lo encuentras, solo nos espera la oscuridad y la muerte. ¿A dónde lo ha llevado Atlas? No lo sé, Kratos. Sigue el pasaje que sale de la cueva. Recupera el fuego y él iluminará tu camino hasta los corceles restantes. Ellos te guiarán hasta su amo. Te llevarán hasta mi hermano. Que la velocidad de Hermes te acompañe, fantasma de Esparta. Con la liberación de los corceles de fuego, Kratos estaba en manos de las bestias. Y desconocía a dónde lo llegaba. ¡Suscríbete al canal! Mientras alejaban a Kratos de las garras de Monfeo, entraron en el inframundo. Pero en la tierra de los muertos no podían avanzar, pues estos seres del himno son bienvenidos en el Hades. Kratos se encontró al borde del Hades, la tierra que ningún mortal había ahollado jamás. Aquí, donde las almas de los muertos recorren su haciado camino. Kratos sabía que para él, esto solo era el comienzo. ¿Quién llama al valquero? ¡Fantasma de Esparta! ¿Esclavo de los olímpicos? No soy el esclavo de nadie, Karante. Compartimos un destino común, Kratos. Los dioses jamás nos liberarán de nuestra tortura. ¡Márchate! Todavía no es tu hora, mortal. ¡Has escogido tu camino! ¡Fantasma de Esparta! A manos de Zeus, los titanes habían sido atrapados y encadenados en su tormento durante mil años, sin esperanza de escapar. Ahora, las cadenas que una vez contuvieron al titán Atlas, te hacen rotas. Y solo una pregunta acosa los pensamientos de Kratos. ¿Quién liberaría tamaño mal? ¿Tú otra vez? Los muros del trátero no pudieron contener a Atlas y tampoco pudieron contenerme a mí. Es obvio que los dioses se han apiadado de su esclavo. ¡Me subestimas, Karante! ¡Esta vez no seré tan compasivo! Tras derrotar a Karante, Kratos se internó más en el Hades, acercándose así a su meta. Pues en la distancia, la brillante luz de Helios iluminaba todo el inframundo. Pero algo en la orilla trajo su atención. Y para Kratos, casi parecía una aparición. ¡Kaníope! Al ver a su hija, Kratos se dio cuenta de que todo por lo que había trabajado, todo lo que había querido, estaba a su alcance. Años de servicio a los dioses no nos habían liberado de su dolor. Jamás habían aliviado la carga de su pasado. Y ahora, había encontrado a Kaliope. ¡Kaliope! ¿Dónde estás, Kaliope? Kratos buscaba, pero no veía a su hija por ninguna parte. En mitad de la habitación se sentaba una figura gracia, una figura que conocía demasiado bien. Perséfone, esposa de Hades y reina de los muertos vivientes. ¿Dónde está mi hija, bruja? Escoge con cuidado tus palabras, fantasma de Esparta. Te diriges a la diosa del inframundo. Tu hija está bien. Vive con las almas puras de los campos elíseos. Llévame ante ella. Lo has olvidado, Kratos. Los olímpicos te necesitan. Duermen en brazos de Morfeo. He servido fielmente a los dioses y ellos no me dan lo que pido. Me canso de sus exigencias. Los dioses del Olimpo también me fallaron, Kratos. Fui traicionada por Zeus y engañada por mi esposo Hades. Ahora he de quedarme en el inframundo como reina de los muertos, para servir a los caídos y cuidarlos como si fueran mis hijos. Perséfone, te exijo ver a mi hija. Como desees. Si Kaliope es lo que de verdad deseas, puedo ayudarte. Pero te lo advierto, fantasma de Esparta. El mundo de los hombres sufrirá por tu decisión. Poco me importa el mundo y su sufrimiento. ¿Dónde está? Si quieres volver a ver a tu hija, debes ser digno del Elysia. Lanza tus armas del árbol abandonado y deja que libere los pecados de tu pasado. Solo entonces estarás libre de ellos y podrás cruzar las puertas divinas. ¡Kaliope! ¿Padre? ¡Hija mía! ¿Dónde fuiste? Ahora estoy aquí, hija. Y jamás volveré a dejarte. Os he observado durante mil años, patéticos mortales. Y siempre hacéis lo mismo. Servir a tus intereses antes de las necesidades de los demás siempre ha sido tu defecto. Pero da igual. Pues ahora, sirves a mis propósitos. Es hora de que todo llegue a su fin. El titán cumplirá su papel. Y acabará lo que he empezado. Yo liberé a Atlas. ¿Tú? Mientras te desarmabas tú solo de forma patética, Atlas completó la tarea que le encomendé. Con el poder del sol en sus manos, es solo cuestión de tiempo que destruya el Pilar que sostiene al mundo. Y al Olimpo con él. ¿Pero por qué? ¿Crees que decidí casarme con un hombre que no amaba? ¿Y vivir una vida que no elegí? Fui traicionada por los mismos dioses que una vez me consideraron su igual. Pero se acabó. Una vez el Pilar quede destruido, el mundo volverá al caos. ¿Y qué será de ti? Al fin tendré paz. Y me libraré de esta miserable existencia. Pereceré. Pero esa es mi decisión. ¿Padre? ¿Qué sucede? Tengo miedo. Con tu egoísta decisión de estar con tu hija, has provocado su ruina. No. El Elisio también caerá, Kratos. Ella perecerá. ¡No! No permitiré que los dioses me la arrebatan de nuevo. ¡Padre! La elección era evidente para él, pero imposible de tomar. Quedarse con su hija significaba el fin del mundo y su final. Pero detener a Perséfone y a Atlas significaría abandonar a su hija para siempre. Mientras su odio y rabia contra los dioses crecía aún más, sabía que solo podía hacer una cosa. No, padre, no. En ese momento, Kratos supo que su destino no estaba con Caliple. Los hados jamás fueron tan amables. ¡Espartano! ¡Contempla el fin! Tu sufrimiento jamás tendrá fin, fantasma de Sparta. ¡Suscríbete al canal! Puede que creas que los olímpicos te ayudarán. Pero yo te pregunto, ¿dónde están ahora tus dioses? ¿Por qué no quieren en tu ayuda? No necesito la ayuda de los dioses. Pero ahora mi senda está clara. Los serviré y mantendrán su promesa de liberarme de mi pasado. Y yo te pregunto, Espartano, ¿qué hay de fiable en la promesa de un olímpico? ¡Es todo lo que tengo, Atlas! Los volveremos a encontrar, Espartano. Los hados lo han determinado. Un día te arrepentirás de lo que has hecho aquí. El poderoso Atlas quedó encadenado. Maldito por siempre sosteniendo el mundo sobre sus hombros. Un castigo mayor que el que el propio Zeus había dictaminado para los titanes. El destino de Atlas había quedado sellado y la diosa Perséfone ya no existía. Kratos había salvado a la humanidad, pero eso poco le importaba. Al abandonar a su hija, había abandonado a la única persona que le había importado. Lo que tanto había buscado y al fin encontrado, lo había perdido para siempre. Mientras el carro del sol se elevaba a los cielos y el poder de Helios bañaba una vez más el mundo, Morfeo se retiró a las sombras. Kratos obtuvo escasa satisfacción con su victoria. Con años de servidumbre ante él, necesitaría enfrentarse a su pasado y luchar para reclamar la humanidad que perdió el día que nació su oscura leyenda. El alto precio de sus incontables batallas finalmente pudo caer, mientras Kratos caía del carro hasta la tierra. Su sacrificio había sido demasiado. Incluso para el fantasma de Esparta. Una vez más nos ha servido bien, Natalia. Es un mortal notable. Es débil. ¿Deberíamos ayudarlo? Vivirá. Deben hacerlo. Es vista como menos. Ya no queda esperanza Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas Que finalmente llegarían a su fin La muerte era su única salida de la locura Aunque no siempre fue así Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses Asesinadas como animales, las víctimas yacían ante él Recordándole su propio pasado Un pasado del que no escaparía jamás Su único consuelo era el mar Navegar sin descanso de un puerto a otro al servicio de los dioses del Olimpo En los que ponía todas sus esperanzas No importaba cuánto vino bebiera O cuántas mujeres visitaran su leche Nada en la tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente ¡Atenea! Diez años, Atenea He servido a los dioses lealmente durante diez años ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos El mayor de los desafíos te aguarda en Atenas Ciudad que ahora mismo sitia mi hermano Ares Mientras hablamos Atenas está al borde de la destrucción Es voluntad de Ares que caiga mi gran ciudad Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí Por esa razón tienes que ser tú, Kratos Solo un mortal entrenado por un dios Tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares Si consigo hacer lo que me pides Matar a un dios Las visiones acabarán todas Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume Ten fe, Kratos Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra Kratos pone rumbo una vez más Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura Le esperan en la antigua ciudad de Atenas Y con ese acto Kratos desencadenó los sucesos que le conducirían a la perdición Kratos Como predijo la propia Atenea Pero llegas tarde Quizás demasiado tarde para salvar Atenas ¿Por qué has venido a salvar Atenas, verdad? No, yo No debemos detenernos Y cuando el oráculo miró en su alma Vio una bestia y un hombre Capitán del ejército espartano en el pasado Kratos empezó su mando con tan solo 50 soldados Pero pronto ese número ascendió a miles Sus tácticas eran crueles Pero eficaces Embriagado de poder Era temido por todos Excepto por una persona Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia ¿Cuándo tendrás bastante, Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo La gloria de Esparta Lo haces por ti No por Esparta Sus deseos de conquista no conocieron límites Pero aquello que anhelaba Fue la causa final de su destrucción Por todos los dioses ¿Por qué enviaría Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza! Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares Solo hay un objeto en el mundo Que puede ayudarte a derrotar a un dios La Caja de Pandora Que se encuentra más allá de las murallas de Atenas Oculta por los dioses en el desierto hacia el este Ten cuidado, Kratos Muchos han partido en busca de la Caja de Pandora Pero ninguno ha regresado Kratos El viaje que te espera es peligroso Pero has de completarlo si quieres tener alguna esperanza de salvar Atenas El oráculo habló de la Caja de Pandora ¿Existe realmente? Sí, existe Es el arma más poderosa que pueda blandir un mortal Y con ese arma podré derrotar a Ares Con la Caja, muchas cosas son posibles Por eso está también escondida Lejos en el desierto de las almas perdidas Hay un camino seguro a través de las arenas mortales Pero solo aquellos que escuchan y siguen el canto de las sirenas logran descubrirlo Debes encontrar a las sirenas, Kratos Son las únicas que pueden guiarte hasta Cronos El titán ¿Un titán vivo? Cronos es el último Zeus le ha condenado a errar por el desierto eternamente El templo de Pandora está encadenado a su espalda Hasta que los torbellinos de arena arranquen la misma piel de sus huesos Sigue fielmente el canto de las sirenas, Kratos Aquí comienza tu viaje Reza para que te traiga de vuelta a Atenas Con la Caja de Pandora Los cuerpos desechos de aquellos que buscaron la Caja de Pandora Yacían ante él Al instante, Kratos reconoció quién había sido el responsable Pues no era la primera vez que veía la perdición que Ares y sus secuaces dejaban a su paso Kratos lo había vivido en sus propias carnes, años atrás El más joven y audaz capitán del ejército espartano Kratos inspiraba una enorme lealtad en sus hombres Siempre había bastado para llevarlos a cualquier batalla hasta aquel día Los bárbaros del este se contaban en miles Y cayeron sobre los espartanos Sin piedad La batalla duró apenas unas horas La disciplina y el entrenamiento de los espartanos apenas pudo detener la embestida de los despiadados barcos Los soldados se enfrentaron a una masacre Mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera y de su vida Pero para Kratos, la victoria debía obtenerse a cualquier precio Aunque ese precio fuera su alma ¡Ares! Destruye a mis enemigos Y mi vida Será tuya Esa desesperada petición de ayuda Atormentaría a Kratos durante el resto de su vida Por los dioses ¿En qué me he convertido? Kratos había servido a los dioses el tiempo suficiente para saber que la arpía había sido enviada como advertencia Un recordatorio de su antiguo maestro Para que no olvidara la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía Había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros Tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo ¡Ares! El cielo se dividió en dos Y surgió el dios de la guerra Descendiendo del Olimpo Vio los rasgos de un dios En un simple mortal Ares salvaría a Kratos Le convertiría en el guerrero perfecto Su siervo en la tierra Aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad Mi vida es tuya, Ares A partir de hoy Cumpliré tu voluntad Y su destino quedó sellado Como prometió Ares rescató a su discípulo Otorgándole el poder de un dios Para destruir a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres En cuanto a Kratos Una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra Las espadas de Kaos Forjadas en las nauseabundas profundidades de Ares Una vez sujetas Las cadenas permanecieron ahí Unidas y fundidas con la carne Como un miembro más del cuerpo del portador Un recuerdo permanente de la promesa de Kratos A cambio El poder definitivo La ira de Ares explotó en su interior Pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder Un precio demasiado alto hasta para Kratos ¡Bestia miserable! ¡Sé a quien sirves! Vuelve con tu amo Dile al dios de la guerra que ya no le pertenezco Dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra Encontraré la caja de Pandora Y la usaré para verle temblar de miedo y caer ante mí El sendero ante Kratos estaba despejado Aún así, los recuerdos volvían rápidamente Tan familiares y permanentes Como las espadas encadenadas a sus cadenas Recuerdos de lo que había hecho en nombre de Ares Recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra En una bestia Su humanidad arrebatada Y sustituida con la voluntad de asesinar Nadie estaba salvo Ejércitos enteros cayeron ante Kratos Y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista Todos en el nombre de su amo Aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia Eran asesinados con rapidez Han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea Todo este pueblo supone una frente al gran Ares ¡Que mate el pueblo! ¡Arrasad tu entero! Embravecido por el dios de la guerra El ejército de Kratos era despiadado Temido en todo el mundo por su crueldad Solo les importaba la conquista en nombre de Kratos Su gran líder Que se había vuelto casi invencible Él no temía a nada Pero había algo distinto en este templo Algo prohibido Todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado su umbral Nunca debería haber entrado Ten cuidado, Kratos Los peligros del templo son mayores de lo que crees Pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo No refrenaría su ambición Aquellos que se le opusieran morir En ese instante La gloria de la que había disfrutado se convirtió en horror La imagen de sus dos últimas víctimas Le acompañaría el resto de sus días Con ese acto Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro Ahora tenía otra misión La muerte de Ares Mataría al dios de la guerra Ares Morirás por lo que hiciste esa noche Tras mil años Al fin la caja de Pandora queda libre de su encierro Kratos había encontrado el instrumento Para destruir al dios de la guerra Muy lejos en Atenas Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda Bien pequeño Espartano Has recuperado la preciada caja de Zeus Pero no vivirás lo bastante para verla abierta Yo me encargaré de eso Adiós Espartano Te pudrirás en las profundidades de Ares durante toda la eternidad Conforme la vida empezaba a abandonar a Kratos Sus pensamientos volvían a aquella fatídica noche Incluso al morir Los recuerdos Las visiones No desaparecerían Porque cómo era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia Un arde cruel Orquestado por el dios de la guerra Mi mujer Mi hijo ¿Cómo? Los había dejado en Esparta Te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos Ahora, con tu mujer e hijo muertos Nada te retendrá Te harás más fuerte Te convertirás en la misma muerte Pero al tiempo que las llamas consumían el templo Kratos se dio cuenta De que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida El mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía ¡Ares! A partir de esta noche La marca de tan terrible acto será visible para todos Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel Y nunca te las podrás quitar Y con esa maldición Todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta Acababa de nacer el fantasma de Esparta Al final, al morir, había fracasado Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora La vida de Kratos empezó a apagarse Y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Ares Y Kratos cayó en el inframundo Con el río Estigia atrayéndole Con unas corrientes tan fuertes Que podrían llevar hasta el más fuerte de los mortales Hacia su lugar de descanso eterno Pero Kratos no tenía intención alguna de descansar Tenía intención de vivir Para volver a la Tierra y completar su misión ¡Vamos, estúpido! ¡No me arrastrarás a ese río maldito! Aún me queda una tarea que realizar en la superficie Y voy a completarla ¡Tú de nuevo! Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas Vencido las mortales trampas de la caja de Pandora Y escapado del mismísimo Hades Pero aún le quedaba algo por hacer ¡Zeus! ¿Ves ahora lo que puede hacer tu hijo? Concedes tus favores a Atenea Pero su ciudad yace ante mí su vida en la ruina ¡Y ahora! ¡Incluso la caja de Pandora está en mi poder! ¿Me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? Kratos Has regresado incluso del inframundo ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Enviar a un mortal deshecho a derrotarme? ¡A mí! ¡Al dios de la guerra! Tras miles de años Finalmente la caja de Pandora fue abierta Se desató el poder de los dioses Sigue siendo un mortal Igual de débil Que el día en que me suplicaste para salvar tu vida No soy el mismo hombre que conociste ese día El monstruo que creaste ha vuelto Para matarte Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo, Kratos Esta será tu última decisión Recuerda, Kratos Fui yo quien te salvó Cuando más lo necesitabas No lo he olvidado, Ares Recuerdo cómo me salvaste Aquella noche Trataba de convertirte en un gran guerrero Y lo conseguiste Kratos había logrado lo imposible Un mortal había derrotado a un dios Ares había dejado de existir La ciudad había sido salvada Y volvería a prosperar No podía decirse lo mismo de Kratos Pues aunque buscaba reconstruir su alma Con la ayuda de los dioses La verdad le fue revelada Atenea Líbrame de los recuerdos que aún me atormentan Lo has hecho bien, Kratos Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano Los dioses están en deuda contigo Te prometimos que perdonaríamos tus pecados Y así lo haremos Pero nunca te prometimos que te libraríamos de tus pesadillas No hay hombre ni dios que pudiera olvidar los actos terribles que has cometido Al final Consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo Los dioses del Olimpo me han abandonado Ya no queda esperanza Y Kratos se lanzó al vacío Desde la montaña más alta de toda Grecia Tras diez años de sufrimiento Diez años de interminables pesadillas Que finalmente llegarían a su fin La muerte era su única salida de la locura El destino de Kratos no era el que parecía Los dioses tenían otros planes Levantado en el aire como una pluma Kratos veía cómo ascendía del mar Y era colocado en tierra firme No morirás hoy, Kratos Los dioses no pueden permitir que alguien que les ha realizado tan gran servicio se quite la vida Las tácticas de Ares eran crueles Su sendero de destrucción tenía que ser detenido Pero ahora hay un trono vacío en el Olimpo Y debe ocuparlo un nuevo dios de la guerra Sube por estas escaleras, Kratos Te llevarán a tu recompensa definitiva Y a partir de ese momento Y durante el resto de la eternidad Cada vez que los hombres cabalgaran hacia la batalla Por una causa noble o malpada Lo harían bajo la atenta mirada del hombre Que había derrotado a un dios Serían conducidos por Kratos El mortal que se había convertido en el nuevo Dios de la guerra El mortal que se había convertido en el nuevo El mortal que se había convertido en el nuevo